Música León de Febres Cordero, parroquia Vuelta Larga otorio el presente reconocimiento al ingeniero Pablo de la Torre Ramírez director de Medio Ambiente de Esmeralda en agradecimiento por la donación de madera utilizada en la construcción de la casa de nuestros abuelos y una banquita. Muchísimas gracias. Estamos festejando nuestros 88 años y como unidad educativa León de Febres Cordero nos sentimos muy emocionados y es por eso que estamos aquí también inaugurando la casa de nuestros abuelos donde el Ministerio de Educación nos emana eso para que nosotros difundamos la cultura, es decir, la etnocultura. ¿Qué tiene esta casa de nuestros abuelos? Esta casa de nuestros abuelos fue primeramente el Ministerio del Ambiente nos donó una madera y junto con los maestros, padres de familia, estudiantes y con autogestión empezamos a hacer la construcción de esta casa. Esta casita muy importante para cada uno de nosotros, aquí recordamos cómo vivían nuestros ancestros, cómo vivían nuestros abuelos tenemos aquí el bombo, la marimba, el cununo, el fogón, la leña, el carbón, la camita en donde está la cama con las sábanas de los retazos donde nuestros abuelos confeccionaban esas sábanas también tenemos la máquina antigua en la que ellos cocían tenemos los implementos donde ellos pescaban como es la atarraya, el canasto de agarrar los camarones, el canasto carguero, la pala, el hacha, el canalete, la escopeta como también tenemos su plancha de carbón que utilizaban ellos tenemos también acá los rituales que son los santos que ellos celebraban como es San Antonio, San Martín, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Slaja ¿Esta casa la podrán visitar la ciudadanía en general? Claro que sí, esta casa la deben visitar todos porque es aquí en nuestro cantón de Esmeraldas que por primera vez tenemos esta casa los abuelos por eso nosotros como unidad educativa León de Febres Cordero nos sentimos pero muy, muy orgullosos y muy halagados y agradecidos de Dios ¿El día de hoy hace posible la creación de esta casa de nuestros abuelos con una donación de la licencia del Ministerio del Ambiente? Bueno, nosotros como Ministerio del Ambiente muy contentos porque estamos apoyando una iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Educación a través de varios docentes afroecuatorianos que es la etnoeducación luego de tanta lucha se ha logrado que se reconozca en este ministerio un proceso de formación a través de una educación propia que se le conoce como la etnoeducación y en ese marco estos docentes de esta comisión han logrado implementar varias actividades en los planteles educativos uno de ellos es la casa de nuestros abuelos esta unidad educativa solicitó al Ministerio del Ambiente una donación de madera para la construcción de la casa de nuestros abuelos uno mismo que viene de un proceso étnico de un proceso de semarronaje sabe lo que significa tener una casa de nuestros abuelos un tipo museo en donde el estudiantado, donde los profesores los padres de familia, la comunidad podría conocer cuáles son los elementos culturales que se van a revitalizar en un lugar como este por eso nuestro ministerio gustoso apoyó a esta unidad educativa donándole la madera para la construcción de la casa de nuestros abuelos 10 metros cúbicos de madera hemos entregado y estamos predispuestos a seguir apoyando hoy mismo hemos sido solicitados por otros planteles educativos acá en la ciudad de Esmeralda haremos la misma colaboración gustoso porque entendemos que es un aporte que va a significar mucho para la revitalización cultural del pueblo afroecuatoriano Gracias a estas obras también hoy recibe reconocimiento Bueno, no creo que nosotros los funcionarios, los servidores públicos aplicamos la política pública para recibir reconocimientos pero igual si la entidad lo consideró así yo estoy agradecido porque sé que no es a Pablo de la Torre sino a todo el equipo técnico que trabaja en el Ministerio del Ambiente quienes son los dignos y merecedores de este reconocimiento yo agradezco a Esperanza por el detalle pero decir que nosotros los servidores públicos nuestra obligación es trabajar en bien de la política pública y en este caso apoyar a la política pública de educación y que actualmente todavía cobra sea la historia de nuestro